Greta Sommer tiene 17 años. Es una niña sueca que está intentando cambiar el mundo. Con 15 años empezó a ayudar al medioambiente. Fue la propulsora del movimiento Fridays for Future. Aquí os dejamos consejos que os da Greta. Greta no gusta que nos bañemos. Greta preferir que nos duchemos. Greta no gusta que tiremos la basura al suelo, ríos, mares, etc. Greta preferir que reciclemos la basura. Greta no gusta que nos acabemos el agua en la botella y la tiremos. Greta preferir reutilizar las botellas. Greta no gusta que usemos tanto papel. Greta preferir utilizar papeles sucios o reutilizar papeles. No hay planeta B. Todos somos género. Somos la generación del cambio. Greta no gusta que nos volte a laES voz hasta luego de hoy. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias!